Cientos de policías custodian los colegios de Honduras tras un tiroteo entre pandilleros muy cerca de la escuela Maximiliano Sagástume, al norte del país. Varios niños y una profesora resultaron con heridas leves, dos gemelas de 14 años fueron secuestradas y sus cuerpos aparecieron mutilados al día siguiente. El pánico que causó el incidente hizo que muchos padres de familia trasladaran a sus hijos a otras escuelas. Las clases fueron suspendidas durante ocho días, hasta que se instaló el operativo policial que ahora intenta disuadir a los miembros de la Mara Salvatrucha y del llamado Combo que no se deja. Ambas pandillas tienen tomados barrios y colonias de varias ciudades de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde disputan el tráfico de armas y drogas, entre asesinatos, robos y otros delitos. Según personal docente, algunos alumnos son miembros de pandillas o hijos de ellos, y en ocasiones amenazan a otros estudiantes o personal escolar, por lo cual han tenido que pedir resguardo oficial. Según la policía, solo la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18 tienen unos 25.000 miembros activos, aunque la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito estima que son 12.000.